En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En estos días hemos estado trabajando en 40 días con propósito. Dije que tuve el privilegio en México, estaba en México y a esta hora yo estaba en mi hotel. No salía a reunión. ¿Sabe qué estaba haciendo en el hotel? Viendo el culto, escuchando a Alfonsito predicar. Y bueno, a Manuel no porque ya era a las 11 y ese ya, yo ya a las 9 terminaba. Así que no pude escuchar a Manuel, tengo que escucharlo en lo que digo porque no he oído el video, pero el cassette no lo he oído, pero ya lo oiré, llegará el momento. Pero estaba con la dicha de ver a Alfonsito anunciar el primer propósito. ¿Cuál es el primer propósito? ¿Creados para qué? Para agradar a Dios. Díganle a su hermano, yo fui creado para agradar a Dios. Esa es la razón por la cual vivimos, por la cual existimos en la tierra. Fuimos creados y mucho más ahora que somos redimidos, somos redimidos para qué? Díganle, pero dígaselo bien a su hermano, arriba, abajo, dígale. Fuimos redimidos para agradar a Dios, para hacer lo que a Él le agrada. Fuimos redimidos sencillamente para hacer sonreír a Dios. Dios, ¿cuántos de ustedes sienten que durante esta semana Dios sonrió cuando los vio vivir? Tal vez algunos ni se acuerdan de eso. El asunto que leemos y se nos pasa. A propósito, déjenme tener una idea. ¿Cuántos de ustedes están haciendo la lectura diaria, el devocional diario de vida con propósito? Bueno, gracias, gracias. Hay una buena cantidad que está out, está fuera de propósito. Pero espero que se pongan al día. Si no tienen el libro, cómprenlo. Aquí en la librería CLC los venden. No cuesta mucho. Una inversión de 20 mil pesos no es gran cosa para seguir creciendo. Y pueden leer lo que dejaron de leer. Esta mañana me decía alguien que llegó allá, está sentadita. Me decía, pastor, ya nos pusimos al día. Gracias, hermana. Gracias, gracias, Diego. Ya se pusieron al día. Ya leyeron lo que correspondía y empezaron con el capítulo, con el día 15. 15, ¿no es cierto? En este día, 15. El de hoy. Entonces, espero que durante esa semana hayamos aprendido la importancia de vivir para agradar a Dios. Ese fue el tema de la semana pasada. Y no seamos personas que tenemos un pensamiento greco-romano, que simplemente acumula conocimiento pero no vive. Sea una congregación que tiene un pensamiento hebreo, hebreo-cristiano, que escucha y lo pone en práctica. Amén. Díganle a su hermano, tenemos que tener un pensamiento hebreo-cristiano. Escuchamos y lo vivimos. Entonces, recuerden los que no sabían, tú fuiste creado para agradar a Dios. Dígaselo a su hermano que está a su lado, tú fuiste creado para agradar a Dios. Arriba a todos. Otra vez, digamos, juntos todos, fuimos creados para agradar a Dios. Y démosle un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque es una gran verdad que tenemos en nuestra vida. Hoy, el tema que tenemos es el segundo tema, el segundo propósito general, que todos, no es el uno o el otro. Todos estos propósitos son parte de nuestra vida. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19, uno de los tantos textos que ustedes van a encontrar en esta semana. Por lo tanto, ustedes, dice Pablo, a la iglesia en Éfeso, dice el Espíritu Santo, al tabernáculo de la fe, ya no son extraños ni extranjeros. Mire a su hermano, dígale, ya tú no eres un extraño. Ni un extranjero. Ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Diga conmigo, conciudadanos de los santos y que, y miembros de la familia de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué abolengo el que tenemos! ¡Amén! No le da gracias a Dios por ese abolengo. Mire a su hermano, yo tengo un abolengo. Lo más grande, ayer estuve en un matrimonio de una familia muy preciosa, hermosa familia. Y claro, es normal lo que vi ayer, que nunca lo había visto, nunca había participado en un matrimonio. Dentro de la ceremonia que se hizo en el matrimonio, muy linda, como digo, muy especial, hicieron memoria del abolengo de la familia. Un abolengo que se extiende en la historia, que se pierde en la historia, que tiene raíces en Suecia, en Suiza, en Europa, en todas partes, y que echó sus raíces en Colombia y que ha progresado. Estaban felices toda la familia hablando del abolengo de la familia. ¡Fabuloso! Pero mientras ellos hablaban, digo, yo tengo un abolengo superior. No dije nada para no ofenderlos. Yo creo que en el mensaje lo di a entender. Pero yo tengo un abolengo superior. Yo pertenezco al ADN divino. Amén. Díganle a su hermano. En mí fluye la sangre divina, la sangre de Jesucristo. Esa es la que fluye en mí, que me limpió. Amén. Tengo un abolengo superior. Un aplauso al Señor. Eres hijo del Rey. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Ahora tenemos un abolengo superior. Amén. ¿Cuántos se sienten? Déjeme usar la expresión. Aquí cabe la expresión. Aquí cabe la expresión. Es una palabra que se santifica. ¿Cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a la familia de Dios? Amén. Yo me siento orgulloso de presentar a esa familia. ¡Qué lindo! Somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. De la familia de Dios. Este es el tema de esta, de toda la semana. Yo quiero pensar en dos cosas porque no tengo más tiempo. En dos cosas. Una, quisiera que ustedes y nosotros en este día entendamos la tremenda mentira sobre la cual se ha edificado la cultura occidental, especialmente en los últimos años, en los últimos siglos. Aquellos que creen en Dios dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Han oído esa expresión? Todos somos hijos de Dios. ¿La cree? Es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no hijos. Hijo para ser hijo. Pensemos por un momento. ¿Cuál fue el precio que Jesús tuvo que pagar para hacernos miembros de la familia de Dios? No es por creación. Jesús pagó un precio muy alto. Léanse los últimos capítulos de los cuatro evangelios y van a encontrar el precio, parte del precio. Cosas que no se dicen, que están ahí implícitas en lo que encontramos en la palabra del Señor. En el precio que Jesús pagó. Empecemos por ejemplo como empezó la película La Pasión. ¿Dónde empezó la película La Pasión? Hexemaní. Empecemos en Hexemaní. Después de que Jesús se había reunido con sus discípulos en el cenáculo y les había hablado de tantas cosas maravillosas que no tengo tiempo para extenderme en ellas. Allí dice que el Señor empezó a orar y la agonía era tremenda en él. Un momento que estuvo agónico en su ser. Tres veces oró. Oró la primera vez, se retiró de sus discípulos, oró a su padre, regresó donde sus discípulos y los halló durmiendo. Y regresó otra vez, oró la misma oración, regresó donde sus discípulos y seguían durmiendo. Regresó la tercera vez y oró la misma oración y regresó donde sus discípulos y estaban durmiendo. Qué triste, ¿no es cierto? Que en el momento de más agonía, los que más debían de entenderlo, estaban profundos. Podemos excusarlos, estaban cansados. Pero qué rico, como dice la canción, mi cansancio, que a otros descanse. Que tengamos ese principio. Bueno, pero ¿cuál fue la oración de Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres veces oró la misma oración. Y la tercera vez, Jesús se levantó y le dijo a sus discípulos, levantados, vamos de aquí, porque el que me entrega ya está cerca. Se levantó con tranquilidad, con serenidad, porque sabía que ese trago amargo debía de beberlo y tenía que ir a la cruz. No era temor a la muerte lo que Jesús tenía. No era temor a la crucifixión. Era mucho más profundo el temor o mejor la angustia que el Señor tenía. Era tal la angustia, dice la Escritura, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Era tal la angustia que tenía, que el hombre, nadie más ha sufrido esa intensa agonía que él sufrió. Y era tal la agonía que el Padre tuvo que enviar unos ángeles para fortalecerlo. Y se levantó del lugar donde estaba, sabiendo que iba a hacer o que había sido traicionado. Era muy doloroso saber que uno de los suyos lo había entregado. ¿Cómo duele eso, no es cierto? Saber que alguien que uno ama lo traiciona. Que uno ama, busca, como dice la profecía, aquel que metía su mano conmigo en el plato me traicionó. Estaba escrito, cuánto dolor sufrió el Señor Jesús por ello. Pero luego, no solamente eso, sino él sabía lo que iba a pasar. Y todo lo que pasó esas horas que vinieron enseguida, todo comenzó por la noche. Y la crucifixión comenzó a las nueve de la mañana de ese día siguiente. Vino un juicio, vinieron los azotes, le pusieron corona de espinas en su cabeza, se burlaban de él, hacían escarnios contra él, lo golpeaban y se burlaban de esta vez, lo escupían. Hacían todo lo que querían con el Señor y le decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es cierto que es el Hijo de Dios. Lo pusieron en medio del dolor que tenía después de los azotes que le dieron a cargar la cruz, para ir después al monte de la calavera. Hay verdades ahí que uno no entiende, que uno no comprende, que uno no puede percibirla. No es tan escrita, pero se puede entender. Porque ponían al candidato o al que sentenciaban a muerte crucificado, lo tendían en el suelo con los brazos entendidos. Los clavos en las manos, en los pies sosteniendolo. Después levantaban el hueco de donde iba a estar la cruz, estaba abierto. Levantaban el madero y lo ponían al borde del hueco y lo metían y lo soltaban. Se puede imaginar el golpe, la fuerza, lo que sintió Jesús en su cuerpo cuando sintió que la cruz caía en el fondo del hueco. Todo el sufrimiento que tuvo. Cuando miramos, yo les quiero animar, vean la pasión. No por ver el cine, sino por entender un poquitito por lo menos del sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero no solamente eso, lo que aconteció en todo ese tiempo es impresionante. Porque como dice la Escritura, como a las nueve de la mañana comenzó todo ese suplicio, todo ese calvario. Y a las doce del día, al mediodía, cuando el sol estaba en su máximo momento de calor, el Señor, dice la Escritura, que en ese momento a las doce del día comenzó la tierra a oscurecerse, a cubrirse de tinieblas y cubrió el rostro del Hijo de Dios. Nadie podía ver lo que Jesús estaba sufriendo. Interesante notar. Cuando Jesús nació, a la medianoche, el cielo resplandeció de luz. A la medianoche, cuando Jesús murió, el cielo al mediodía se oscureció. Para hablar del contraste, cuando nace y cuando muere, el significado de su muerte. ¿Por qué hubo tinieblas en la tierra? Nadie podía entender, nadie podía ver. Dice, como dice la profecía, yo solo he pisado el agar, dice el profeta Isaías. Nadie estaba con él y él sufrió en ese momento el juicio de la ira divina. ¿Sabes una cosa, hermano? El pecado merece la ira del Todopoderoso. Todos hemos pecado. Y como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte, es la muerte. Todos, nadie tiene derecho a decir, yo no merezco morir. Todos teníamos que pagar lo que Jesús pagó, pero Jesús lo pagó para que nosotros no lo pagáramos. En ese momento en que el sol se oscureció y las tinieblas cubrieron y taparon el rostro del Señor, ahí en ese instante el Padre estaba ejecutando el juicio porque el pecado tuyo y el mío eran puestos sobre el cuerpo de Jesucristo. Sobre su ser era puesto tu pecado y mi pecado. Él no murió como mártir. Él fue un sustituto. El lugar que yo debía tener, él lo tomó en la cruz y sufrió la ira, la ira de Dios, la ira del Padre. El pecado no es un juego. Jesús lo sabía. Si nadie pagaba por nuestro pecado, no había esperanza. Pero él decidió pagar por nuestros pecados. Como dice Riguarren en uno de sus apartes, dice, al morir Cristo en la cruz del Calvario, al extender sus brazos, él estaba diciendo, yo prefiero morir antes que vivir sin ti. Dígalas hermano, Jesús prefirió morir antes que vivir sin mí. Es una tremenda realidad. No podemos entender todo ese inmenso amor. Pero es una realidad, él nos ama. Y sufrió, sufrió, pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Para que tú y yo pudiéramos ser miembros de qué? De la familia de Dios. Ser miembro de la familia de Dios se pagó un precio muy alto. Para que tú y yo fuéramos miembros de la familia de Dios, Jesús pagó un precio indecible. Imposible, imposible de expresar, imposible de dramatizar. No habrá ningún artista en la tierra que pueda profundizar en el verdadero precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y todo eso lo hizo para que fuéramos hechos miembros de su familia. A veces leemos que somos de la familia de Dios. Cuando leemos un texto como esto, qué lindo, somos miembros de la familia de Dios. Pero no entendemos el precio que tuvo que pagar. El precio fue muy alto. Ustedes, quiero que cuando lean esa semana su libro de vida con propósito, cuando lo leen y cuando hablen de que es miembro de la familia de Dios, cuando empiece a ver todas las riquezas, toda la hermosura que existe en ese propósito de ser hecho para ser miembro de la familia de Dios, nunca se olviden que eso es posible porque Jesús pagó un precio. Por eso la canción, yo sé que fue pagado un alto precio. Díganle a su hermano, yo sé que fue pagado un alto precio. Un precio que nadie más podía pagar. Solo Jesús podía pagarlo y lo pagó para que fuéramos miembros de la familia de Dios. Tuvo un precio muy alto. Tuvo un precio imposible de describir el precio que Jesús tuvo que pagar por nosotros. Y ese precio fue el precio del amor. El amor cuesta. En nuestra cultura el amor es barato. El amor es pasajero. El amor causa simplemente placer. Pero en la Biblia, el amor de Dios, a Dios le costó una cruz en su corazón. Y la tiene la cruz en el corazón de Dios. Eso significa amor. Eso es amor. Y debemos nosotros aprender el amor de Dios. Fuimos creados para ser miembros de la familia de Dios, pero Jesús pagó un alto precio. No somos familia de Dios por creación. Somos familia de Dios por redención. Amén. Díganle a su hermano, no somos familia de Dios por creación. Somos familia de Dios por redención. Él pagó, pagó el precio. Creo que cuando pensamos en eso, si pensáramos en eso todos los días, lo único que podríamos vivir de rodillas delante de Dios, agradeciéndole, que sin merecerlo, Él dio su vida por ti. Y Él dio su vida por mí. Bendito el nombre del Señor. Cuando lean esta semana, acuérdense, sí somos hijos de Dios. Tenemos grandes beneficios, grandes privilegios, hermosos, pero un precio que pagó. Y agradezcale al Señor el precio que Él pagó para que disfrutáramos de los beneficios de ser hijos de Dios. Amigos, interesante, para ser hijo de Dios, una persona tiene que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se le apareció a Jesús? Y tenía un tema para discutir con el Señor Jesús, teológico, histórico, antropocéntrico, teocéntrico, no sé cuántas cosas tenía Nicodemo en su mente. Cuando Jesús lo vio, le descubrió su verdadera condición. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar. No lo entiende. Dos veces se lo repite. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Interesante. Yo soy criatura de Dios por creación. Soy criatura de Dios por haber nacido en esa tierra. Pero soy hijo de Dios por redención, por haber nacido de nuevo. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. Si no has nacido de nuevo, y no se trata de estar en una religión evangélica o católica o de cualquier índole. No, no es religión. Es nacer de nuevo. En ese pensamiento de nacer de nuevo, el Señor le dijo a Nicodemo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en la cruz, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Permítame parafrasearlo, no hay ningún temor de parafrasearlo, diciendo para que todo aquel que crea en él sea miembro de la familia de Dios. Amén. Dígalos, hermanos, para que todo aquel que crea en él sea miembro de la familia de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino sea miembro de la familia de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo. Esto es muy interesante, escúchenme. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchos equivocadamente en su ignorancia dicen, pero Jesús vino a condenarnos. No, no vino a condenarnos. ¿Sabes por qué? Porque ya estábamos condenados. El hombre sin Cristo nace condenado, vive condenado, y si rechaza a Cristo muere condenado. Su condición es condenado. Efesios 2 nos dice, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había esperanza. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar a los condenados. Amén. Dígalos, hermanos, yo estaba condenado, pero Jesús vino a salvarme. ¿Es claro esa verdad? Yo simplemente estoy haciendo declaración de lo que Dios dice en su palabra. No importa el título que tenga. No importa la profesión que ejerza. No importa los conocimientos que tenga una persona. No importa las influencias que lo rodeen. Si no está en Cristo, está muerto, está condenado. Por eso es que nosotros tenemos que anunciar este mensaje a toda la tierra, a toda la raza humana. No es una opción. Es un deber. Dígalos, hermanos, no es una opción. Es un deber. Dígale, yo soy misionero de Dios para anunciar las buenas nuevas del Señor. Aleluya. Somos misioneros. Abraza a su hermano, dígale, yo soy un misionero. Soy una misionera. Y vamos a anunciar el hermoso nombre del Señor. Sigue diciendo, Dios, repito, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvarlo. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero la humanidad prefirió la siniebla, lo rechazó. Prefirió seguir andando en sus caminos con todas las excusas que quiera tener. Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, ¡Aleluya! El que es convencido de pecado, de justicia y de juicio, como dice en otro pasaje de la Biblia, en cambio, ese que practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. Ha aceptado que Dios ha declarado que hay un solo camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tengamos en cuenta eso. La segunda cosa que quiero mencionar, que está muy cercana a lo que está escrito en el libro. Yo me pregunto, me he preguntado, me hacía la pregunta, ya no me pregunto. Solamente le digo al Señor, ayúdame ahora, porque ya tengo la revelación. ¿Por qué el Señor, después de que yo me convertí, hace 53 años, estando en el primer amor, con toda esa fiebre que tenía, bien convertido, sigo convertido, pero en ese tiempo bien, bien, no tenía duda, ¿por qué el Señor no me llevó más bien y me dejó en la tierra para que pase por dificultades? ¿Cuántos de ustedes han pasado por problemas después de conocer al Señor? ¿Por qué? Tiene un propósito. No nos dejó para amargarnos la vida. No nos dejó para amargarnos la fiesta. Tiene un propósito. Si te ha dejado aquí en la tierra después de convertirte, es porque tiene un propósito contigo. Eso me hace preguntar, ¿Cuál fue la mayor enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos? ¿Y qué es lo que Él espera ver de sus redimidos aquí en la tierra? Es una buena pregunta. Y la pregunta, la respuesta, creo que está a flor de labios de ustedes. Jesús, la más grande enseñanza que dio fue que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que Él espera de su pueblo? ¿Sabes por qué? La verdad es que todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado desdibujó la imagen de Dios. Pero fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, hay una declaración muy clara, Dios es amor. Díganos hermanos, Dios es amor. Dios no tiene amor como nosotros. Dios es amor. Me creó a su imagen. Por el pecado me desvié. Pero Jesús vino a redimirme para recobrar la imagen de Dios. Dios es amor. La imagen de Dios en mí tiene que ser similar o igual a la que yo reflejo. Si Dios es amor, yo debo ser amor también. Escuche. Porque yo voy a reflejar la imagen de Dios en la tierra. Puedo decir tranquilo, Dios me creó para amar. Díganos hermanos, Dios me creó para amar. Para amar. Para amar. Dios no me creó para odiar. Yo en el camino aprendí a odiar, pero Dios no me creó para odiar. Yo en el camino aprendí a aborrecer, pero Dios no me creó para aborrecer, Dios me creó para amar. En mi camino, Yo despreciaba a otros. Me creía superior. Dios no me creó para ser orgulloso. Dios me creó para amar. El doctor Rick Warren dice en su libro unas palabras muy simpáticas, muy interesantes que nos causó curiosidad con mi esposa leerla en estos días y un gran desafío. Ahora, Dios quiere, si Dios me permitió que viva 53 años y no sé cuántos años más Él quiere que yo vive en la tierra. Todos los años que me da en la tierra es para aprender a amar. No es para ganarme el cielo, porque ya lo tengo. Ya tengo el cielo. Si Dios me dejó tanto tiempo y me va a dejar unos cuantos más, es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que aprenda a amar. Y si a veces pienso, si me dejó 53 años hasta ahora, es porque yo era durito. Durito. Y tuve que dejarme tanto tiempo para aprender. Porque es que Él quiere que yo empiece a vivir en la tierra como voy a vivir en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? En amor. ¿Cómo tiene que vivirse en la tierra? ¿Para qué creó Dios la iglesia? Para ser un modelo de amor. Dígale a sus hermanos, Dios creó la iglesia para ser un modelo de amor. Entonces, mire lo que dice Rick, que me pareció interesante. Dice, en el cielo, Él quiere que tengas una comunión estrecha y regular con otros creyentes. No solamente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Con otros creyentes, con la comunidad. Porque si Dios es mi padre, yo soy su hijo. Y si Dios es tu padre, tú eres su hijo. Y si tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿qué somos? Hermanos. Díganos hermanos, somos hermanos. Diga, por fin descubrí el término hermano. Es porque tú eres hijo de Dios. Si yo te digo, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? No es un eslogan. Estamos declarando una verdad, haciendo proclama de una realidad. Si tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, entonces tú y yo somos. Díganos hermanos, tú y yo somos hermanos. Somos hermanos, no tienes que hacer ninguna, no tienes que ser tan sabio para entenderlo. Pero a veces, como dice Rick en esa porción, dice, Él quiere que tengamos una comunión estrecha y regular con otros creyentes para desarrollar la práctica del amor. Y escuche, el amor no puede aprenderse en aislamiento. Algunos dicen, mire, yo prefiero no tener comunión con nadie para no tener problemas. Pues Dios nos creó llaneros solitarios. Díganos hermanos, yo no soy un llanero solitario. No creo llaneros solitarios. Nos creó para vivir en comunidad. Pero sí, mire lo que sigue diciendo. Dice, necesitas, escuche, escúcheme. Abran los oídos y les doy la página ahora, la página 132. O van a leerlo en el capítulo, en el día 16. Mañana lo van a leer. Dice, dice, el amor no puede aprenderse en aislamiento. Necesitas estar rodeado de personas insoportables, imperfectas y molestias. Púchame, qué bárbaro, ¿no? Dígale, dígale a su hermano. Necesito estar rodeado de personas insoportables, de personas imperfectas y de personas que molestan. ¿A cuánto le gusta ese tipo de compañía? A nadie. ¿Pero por qué Dios se lo permite? Para que aprenda a amar. No busques amar a los fáciles, porque así hacen los paganos. Lea 6, Mateo capítulo 5. Si amas a los que te aman, ¿qué diferencia hay? No hay nada. Dios nos rodeó de personas insoportables. Mire a su hermano, dígale. Dígale a su hermano, ¿qué declaración la que Dios hace de ti? Pero vuelva a decírselo, mire, dígale, ¿qué declaración la que Dios hace de mí? Yo soy insoportable. Y dígale, yo soy imperfecto también. A ver. Y a veces me da las ganas de molestar y de sacarles el gozo. De sacarles la alegría. Pero ¿sabe por qué me dejó Dios así? Para que tú aprendas a amarme. Amén. Dígale a su hermano, para que aprendamos a amarnos. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad la que Dios dice! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Sí, mis hermanos. Jesús dijo unas palabras preciosas. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes, ¿qué dicen? Deben. ¿Qué dicen? Deben. ¿Qué significa deben? ¿Cómo traduce deben? Debe, debe, debe. No hay alternativa, no hay escape. O lo hace o lo hace. Y dígale, mientras más difícil seas tú, más debes. Más debes. Deber. Es algo que no es negociable. Dígale, amarnos los unos a los otros no es negociable. No importa que tú le quites el saludo. No importa que cuando lo veas te escondas. Porque muchos se esconden del hermano, para no saludarlo. Se esconden del hermano para no abrazarlo. Para no darle la bienvenida. Porque me molesta esa persona. No la puedo tragar. Me causa una picazón cuando lo veo. Pues que te cause más picazón, porque tienes que aprender a amar. Dígalos hermanos, aunque te cause picazón, tienes que aprender a amar. Esa es una verdad. No podemos. Ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán. El mundo sabrá que son qué. Mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. ¿Sabes hermano? Estos días ha habido algunos periodistas fantásticos. Lindos. Insoportables. 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 Pero problemáticos. Y Dios nos los dejó, ¿sabe para qué? Para que los amemos. Amén. Para que los amemos. A algunos hombres Dios les dio una esposa insoportable. Digan amén. Le dio una esposa insoportable. Una esposa molesta. Una esposa imperfecta. ¿Para qué? Para que tú aprendas a amar. Y algunas mujeres Dios les dio unos hombres impasables. ¿Para qué? Para que lo aprendan a amar. Aleluya. Dígale. Tenemos que aprendernos a amar como Cristo nos ama. Démosle un aplauso al Señor. Esa es la verdad. Eso es madurez. Tenemos que llegar al propósito de madurez. Si no llegamos a esa dimensión, nunca maduramos. Seremos niños siempre. Y Dios dice, no quiero que sean niños. Quiero que crezcan a la imagen de mi Hijo Jesús. El tema de hoy en ocho días es fascinante. Creados para ser hechos a la imagen de Cristo. Tremendo. Tremendo. Juan 13, 34 y 35. Por eso Pablo, los apóstoles enseñaron estas verdades. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 5. Por tanto, imiten a Dios. La realidad es que sean como Dios. Como hijos muy amados. Y lleven una vida de qué? De amor. Díganle a su hermano, ¿de qué llevar una vida de amor? Así como Cristo nos amó. Y se entregó por nosotros. Como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. ¿Sabes, hermano? Cuando yo decido amar a mi hermano insoportable. Cuando yo decido amar a mi hermano imperfecto. A mi hermano molesto. A mi hermano o hermana problemática. Entonces, cuando lo decido. Soy ofrenda fragante para Dios. Aleluya. Salió un perfume para Dios. Me convierto en perfume para Él. Aleluya. ¿Quieres convertirte en perfume para Él? Ama a todos tus hermanos. No importa las circunstancias que él o ella vivan. Ama a tu cónyuge. Ama a tus hijos. Ama a tus padres. Ama a tu prójimo. Entonces, inclusive a la suegra, hermana. Gracias. Inclusive a la suegra. ¡Ámela! Cuando amas a tu suegra, eres ofrenda fragante. Fragante para Dios. Dios me dejó aquí en la tierra, después de conocerlo, para aprender a amar. Me falta todavía. A mí me falta. ¿A ustedes les falta? Si ya son perfectos, prepárense que les enterramos ya pronto. Si todavía no son perfectos, los va a dejar unos días más. No para que gasten el tiempo. No, sino para que aprendan a amar. Hermano, cuando te enfermas y te angustias porque te enfermas y te pones sin problema porque te enfermas, buscas un médico. ¿Para qué vas a un médico? Para mejorar tu salud. ¿Para qué? Si no es para aprender a amar, la vida sin amor es cero. Si vas a un médico cuando te enfermas, es con un solo propósito. Que tu vida se prolonga para seguir aprendiendo a amar. Aleluya. Si ese no es tu propósito, al ir a un médico, déjate morir más bien. Díganle a los hermanos, si ese no es tu propósito, al ir al médico, déjate morir. Déjate morir. Si yo voy a un médico, si quiero salud, es para aprender a amar. Los días que Dios me deje en la tierra, diga conmigo y perdonen que repita vuestra fe. Los días que Dios me deje en la tierra, será para aprender a amar. Para vivir en amor. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Si somos hijos de Dios, como dije, somos hermanos. Dice en Gálatas 6.10, por ejemplo. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Por qué? Porque los amamos. Pero miren, hay un punto clave en este texto. Y en especial, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Tú y yo tenemos una responsabilidad especial. Amar a los de la familia de la fe y hacerle bien, aunque sean insoportables. Aunque sean imperfectos. Aunque sean fregones. Pero tengo que hacer bien a la familia de la fe. Un hermano que está con nosotros. Gracias, hermano, por lo que estás haciendo. Cada que le es posible, creo que cada mes, viene con una camioneta llena de comida para repartirle a los que tienen necesidad. Y él ha dicho, si Dios me ha bendecido, yo quiero bendecir. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y muchos están siendo beneficiados. Ojalá que toda la iglesia fuera así. Ojalá. No escojamos. Sirvamos. Al hermano. Dígalas, hermano, no escojamos. Sirvamos al hermano. Sirvamos al hermano. Luego dice la palabra del Señor así. Queridos hermanos, dice Juan. Amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice ahí. Ha nacido de él. Ha nacido de nuevo. Y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Quieren leer conmigo? Lean. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que él nos amó. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aquí hay una verdad muy grande. Tú amas a Dios no porque tú decidiste amar a Dios. Sino porque Dios decidió amarnos a nosotros. Dios nos amó primero. Algunos me dicen, Pastor. Yo a esa persona no la amo porque es que no me ha pedido perdón. Hasta que ella no sea digna de mi amor. Yo no lo voy a amar. No, no. Sé Hijo de Dios. Ama primero. Amén. Dígale a su Hijo. Ama primero. Dígale a su Hijo. Ama primero. Ama primero. Deja el resultado al Señor. Sigue diciendo, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así. También nosotros, otra vez la palabrita. Debemos. Amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y entre nosotros, su amor se ha manifestado plenamente. Y en Pedro, el apóstol Pedro dijo, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad. Y tienen amor sincero por sus hermanos. Dígale a su hermano, amor sincero. Mi amor no debe ser hipócrita. No debo fingir amor. Amor sincero por sus hermanos. Amense. ¿Qué? Está en imperativo. Amense. De todo corazón los unos a los otros. Termino esta mañana leyendo un pasaje de las Sagradas Escrituras. Un pasaje que es muy conocido. Pero que está en una versión que es muy linda. Me gusta la ampliación. Es una especie de paráfrasis. Que es de la Biblia al día. Entonces dice, si yo tuviera el don de hablar en lenguas extrañas. Si pudiera hablar en cualquier idioma celestial o terrenal. Si hablara francés, alemán, inglés, portugués. Hay gente que me dice, yo soy un políglota. Y hablo. Magnífico. Fabuloso. Pero si tienes todas esas capacidades. Y no sientes amor hacia los demás. Lo único que harás será ruido. Si tuviera el don de profecía. Y supiera lo que va a suceder en el futuro. Si supiera absolutamente de todo. Tuviera tanto conocimiento un científico, lo que fuera. Y no sintiera amor hacia los demás. ¿De qué me sirve? Si tuviera una fe tan grande que al pronunciar una palabra los montes cambiaran de lugar. De nada me sirve sin amor. Si entregara a los pobres hasta el último bien terrenal que poseyera. Si fuera un gran, un hombre de un corazón generoso. Y luego dice, y si me quemara vivo por predicar el evangelio. Y no tuviera amor, de nada me sirve. Sin amor, soy un fracaso. Dígalos hermanos, yo sin amor soy un fracaso. Soy un fracaso. Qué interesante, ¿no? Cualquiera que no ama es un fracaso. El amor es paciente. Es benigno. El amor no es celoso. Dígan amén. Ni envidioso. El amor no es presumido ni orgulloso. El amor no es arrogante, ni egoísta, ni grosero. Dígan amén. Amén. No trata de salirse siempre con la suya. Buscan salirse con la de ellos. Son astutos. Casi que quiere decir, el amor no es astuto. Díganos hermanos, el amor no es astuto. El amor no es irritable ni quisquilloso. El amor no guarda rencor. No le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. Y escuche. Lo resume diciendo, el que ama es fiel a ese amor. Cuéstele lo que le cueste. Dígale a su hermano, el que ama es fiel a ese amor. Cuéstele lo que le cueste. Y sigue diciendo, siempre confía en la persona amada. Dígale a su hermano, el que ama siempre confía en la persona que ama. Siempre, siempre. Y sigue diciendo, espera de ella lo mejor. Y la defiende con firmeza. Eso es amor. Eso es amor. Y es así como nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Hemos dicho que esperamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo comienza a venir cuando estemos todos en un mismo sentir. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado? El mismo sentir. Entonces, no cada uno por su lado, el mismo sentir. Entonces seremos llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos de Cristo. Y si estamos llenos de Cristo, seremos llenos de amor. Amén. Escuche. El fruto del Espíritu es amor. Yo dije hace 15 días. Deseo. Pido al Señor que cada hogar sea una sinfonía de paz. Yo hoy declaro otra vez con una expresión diferente. Yo deseo que esta iglesia sea una sinfonía de amor. Amén. Dígala a su hermano que el tabernáculo de la fe sea una sinfonía de amor. Démosle un aplauso al Señor. Una sinfonía de amor. Una sinfonía de amor. Aleluya. No alcanzamos a cantar ahorita. Ya toca después cantar. Vamos a estar de pies, hermanos. Esta semana el estudio será, fuimos hechos para ser la familia de Dios. La semana entrante es semejante a Cristo. Todo está concatenado, ¿no es cierto? Qué lindo que esta semana será una semana de crecimiento. Lean las lecturas diarias. Los que están atrasados, pónganse al día. Pónganse al día. Porque queremos al final de estos 40 días tener el mismo sentir. Señor, te damos gracias. Por la riqueza de tu palabra, Señor, que nos das en esta hora, Señor mío. Yo te quiero bendecir por tu inmenso amor. Por tu inmensa bondad. Y permite, Señor, que dos cosas. Primero, valoremos el precio que tú pagaste para que fuéramos miembros de la familia de Dios. Para que tú seas nuestro hermano. Y para que tu padre sea nuestro padre. Pagaste un precio muy alto. No fue nada mágico. Fue un precio muy alto. Y, Señor, que todos los que somos tus hijos nos amemos. Para que el mundo crea que tú eres el Hijo de Dios. La esperanza del mundo no está en el aumento de la ciencia. Está en la experiencia del verdadero amor. Gracias por tu bondad. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones, hermanos. 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 Gracias.